La constelación del pez grande, pez del sur o pez austral. Eratóstenes en su obra Catasterismos nos dice. Este es el llamado gran pez del que dicen que se traga el agua que vierte el aguador. Según declara Citesias, se cuenta la historia de que este se hallaba antes en cierta laguna por la parte de Bambise. Al caer en ella de noche, Derseto, a la cual dan el nombre de Dios Asiria a los habitantes de aquellos lugares, se cree que él la salvó. También afirman que son vástagos suyos los dos peces. A todos estos se les honró y se les situó entre los astros en atención a Derseto, que era hija de Afrodita. Los moradores de aquel país fabrican peces de oro y plata, y como si fueran sagrados, les rinden honores por lo que aconteció. Y Gino, en su obra Astronomía, nos cuenta. Es llamado el pez austral. Parece que con su boca recibe el agua procedente del signo del escaseador. Se cree que en otro tiempo había salvado a Isis cuando se encontraba en peligro. Como muestra de agradecimiento, colocó en el cielo la imagen del pez y de sus hijos. Por este motivo, muchos sirios no comen peces y rinden culto a estatuas doradas, como si de dioses penales se trataran.